También a través de este abogado y otras gestiones, efectivamente el Ejecutivo ha intentado hacer algunos acercamientos. Fue el sábado tras la primera visita a la cárcel donde cumple prisión preventiva que la defensa de Héctor Yaitul lanzó declaraciones que incrementaron las interrogantes sobre si existieron o no más contactos del gobierno con el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Ofensiva que este martes se tradujo en una advertencia. La CAMP dará a conocer públicamente en los próximos días otras supuestas comunicaciones de funcionarios públicos con Yaitul. Esto luego de la tensión en el oficialismo por la salida de Janet Vega del Ministerio de Desarrollo Social desde donde contactaron telefónicamente a Yaitul en mayo pasado. En donde se va a detallar cada comunicación que hubo con el gobierno y si hubo o no hubo comunicación y si es que hubo el detalle. En paralelo Yaitul presentó un recurso de amparo pidiendo revocar su prisión preventiva o trasladarlo de Concepción al módulo comuneros de la cárcel de Temuco. La amenaza de revelar supuestos contactos con autoridades abrió debate en el Congreso. No podemos permitir que se hagan extorsiones a las autoridades. No les creo. Lo que todos los chilenos quieren hoy día es que se destape literalmente la olla completa. ¿Quién ha tomado contacto con Héctor Yaitul y con las organizaciones terroristas en la macro zona sur? ¿Por instrucciones de quién? ¿Y quién va a asumir la responsabilidad? El lunes el subsecretario del Interior señaló que la investigación de la Fiscalía y las pericias al teléfono del líder de la CAM permitirían conocer quién ha hablado con Yaitul. Este martes el gobierno reiteró que nunca se instruyó a abrir diálogo con él. No ha existido ninguna instrucción por parte del presidente de la República ni por parte de esta ministra de tomar contacto con la CAM ni con el señor Héctor Yaitul. Pero también, obviamente, no nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa. Revelación de supuestos contactos de autoridades con la CAM que contemplaría gobiernos anteriores. Incorpora entonces el gobierno que de Bachelet 2, Piñera 2 y Borich ahora. Claro. Bueno, yo no he tenido nunca relación con Héctor Yaitul ni tampoco lo conozco. Nuestra política siempre fue y por eso no tuvimos contacto con Yaitul, que, digamos, las personas que quisieran sumarse al diálogo, la condición esencial es precisamente que dejen la violencia. Cuando digo no, no conversé con nadie y lo digo, ahí está, porque en el fondo uno sabe con quién o con quién no conversa. Nueva arista política abierta tras la detención del líder de la CAM.